Es ya dos años y un par de meses donde comenzó toda esta angustia y bueno, qué sé yo, mi expresión es, o todo lo demás, hoy solamente es felicidad por volver a comenzar a trabajar, aunque sea que son dos meses de trabajo que tenemos pero es el inicio y el comienzo de tal vez algo que pueda generarnos laburo por un tiempo prolongado Así que sí, la verdad que estamos muy, pero muy felices, muy contentos, así que bueno, acá estamos Bueno, Marce, un convenio, contanos cómo se dio concretamente entre el gobierno de la provincia, ustedes y BGH Esto ya hace 3 barra 4 meses que venimos gestionando con BGH para intentar hacer este FASON Ha sido complicado el camino porque hemos tenido que ponernos de acuerdo con el dueño de la empresa El gobierno provincial nos ha ayudado muchísimo en estos asuntos y bueno, pudimos lograr y concretar esto Hemos tenido ayuda inclusive del gobierno nacional y también hay que mencionar el gobierno local acá de la Intendencia que también nos ha dado una mano en distintos aspectos, ¿no? Pero gracias a esa ayuda hemos podido concretar este FASON de dos meses, octubre y noviembre con una producción de 15.500 equipos, de los cuales 3.500 son split y 12.000 de ventana Las expectativas están puestas, la idea, nuestra carta de presentación será el producto que podamos sacarle mejor a BGH y a partir de ahí veremos cómo continuamos Bueno, nosotros en principio éramos aproximadamente 70 personas, 70 familias que conformamos este lugar pero muchos se han ido, otros han decidido no conformar este espacio que nosotros tenemos y algunos se han mudado de provincia y aproximadamente estamos entre los 45 y 50 compañeros de los cuales, bueno, hoy por hoy hay varios que no van a poder trabajar por este tema del COVID porque tienen patologías de base y este, así que esos compañeros van a ser reemplazados por personal que nosotros vamos a tomar como un socio adherente a la cooperativa Víceo 9.33 en fีgienda 2.33ich en frentina 2.33ich en frentina 2.33ich en frentina 2.33ich en frentina 3.33ich en frentina 3.33ich en frentina 2.33ich en frentina 3.33ich en frentina